¡Al cero, al cero, al cero, al cero! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Bien la carrera! ¡Cambia! ¡Oc! ¡Uno, due, tre, cuatro, stop! ¡Ok! ¡Avanti, indietro! ¡Vai su! ¡Vai verso la! 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 ¡Sono a 4! ¡Sé, sé, 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 sé! ¡Spingi, spingi, spingi! ¡Sé, sé, 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 sé! ¡Spingi! ¡Bien, veniamo qua! ¡1, 2, 3, 4, 7, sé! ¡Bravo! ¡Los 10! ¡Al cero, al cero! ¡Al cero, al cero! ¡Al cero, al cero!